Yo, yo, que tal mi gente, les habla Kino Rankings, el de la sandunguera, desde Puerto Rico, bienvenidos a sandungueo.cl, te lo dice Kino Rankings, pa' la sandunguera, en Ramse Aera, DJ Pablo. La ves en la disco y quiere bailar, hasta en la playa, quiere bailar, se hace cala con su cata a bailar, llego el fin de semana, vamos a sandunguear, mujeres, bailen los hombres, guay, mujeres, bailen los sicarios, son ustedes, la ves en la disco y quiere bailar, hasta en la playa, quiere bailar, se hace cala con su cata a bailar, llego el fin de semana, vamos a sandunguear, mujeres, bailen los hombres, guay, mujeres, bailen los sicarios, son ustedes. Eh, Consul, guarda la corta, voy a sandunga, vamos en baja, vamos de rumba hasta por la mañana, saca la champaña, llego el fin de semana. Por si hay nebula, te jaula en la cintura, tú sabes, siempre la tiran al de farándula, a los 24 dando vueltas en la cadila, por si rebulean cuatro cortas champonias. Ella se queda con la disco entera, antes es rockera, ahora es rapera, baila, bella sandunguera, con tu miña hasta abajo, morena, la ves en la disco y quiere bailar, hasta en la playa, quiere bailar, se hace cala con su cata a bailar, llego el fin de semana, vamos a sandunguear, mujeres, bailen los hombres, guay, mujeres, bailen los sicarios, son ustedes. La ves en la disco y quiere bailar, hasta en la playa, quiere bailar, se hace cala con su cata a bailar, llego el fin de semana, vamos a sandunguear, mujeres, bailen los hombres, guay, mujeres, bailen los y sicario, son ustedes. Eo, eo, ea, ea, hasta abajo bailo tea, eo, eo, ea, ea, me voy con la sandunguera, eo, eo, ea, ea, hasta abajo bailo tea, eo, eo, ea, ea, me voy con la sandunguera. La ves en la disco y quiere bailar, hasta en la playa, quiere bailar, se hace cala con su cata a bailar, llego el fin de semana, vamos a sandunguear, mujeres, bailen los hombres, guay, mujeres, bailen los sicarios, son ustedes. La ves en la disco y quiere bailar, hasta en la playa, quiere bailar, se hace cala con su cata a bailar, llego el fin de semana, vamos a sandunguear, mujeres, bailen los hombres, guay, mujeres, bailen los sicarios, son ustedes. Yeah, Kino Rankin, en Ranqueadera, Ragnam Entertainment, G.E. Pablo, en Ranqueadera.